Buenos días compañeros, qué gusto saludarles hoy 30 de diciembre, desde ya les deseo un feliz año nuevo y aprovecho la oportunidad para saludar a toda la población del departamento de Lempira, en especial a los pobladores del municipio de La Flores Lempira, que es donde me encuentro, porque una tradición de años en muchos de los hogares de este municipio es la elaboración del pan casero, es por ello que a esta hora me encuentro en la casa de la familia Hernán de Díaz, y Doña Santos desde muy tempranito elaborando este delicioso pan artesanal, desde hace cuantos años ya con esta tradición? Como 50 años tengo ya de estarlo elaborando, de la verdad ya de como de mis 18 años, 20 años y tengo 73 años. Todos los años elaboran pan y también en cualquier época del año? Todo, es tradición la que tenemos hasta para la venta también, y gracias a Dios, la gente que nos compra el pan pues no se decepciona de la calidad del pan. Esta es una herencia que se la dejó sus padres? Sí, herencia de mi madre porque ella fue la que me enseñó o los enseñó a hacer este trabajo. ¿Cuál es el pan que están elaborando ahorita? Ahorita, semitas de arroz, que es el más vendible, la semita de arroz, sí. Toda clase de pan hacemos, porque hacemos empanadillas de cuajada, hacemos torta batida, o sea de lo que sea, nosotros marquesote, cuando hacía marquesote, porque hasta eso aprendí a hacer. Bueno, y voy a dialogar rápidamente con Yami, porque ella es de las nuevas generaciones y a usted también pues le han enseñado a hacer este tradicional pan y para estas fechas no puede faltar. Bueno, pues buenos días a todos, verdad, nuestros oyentes, los que nos escuchan. La verdad que sí, soy primeriza, como dicen, haciendo pan casero, y pues gracias a mis viejitos que nos dieron la herencia de hacer el pan, de ir, pero uno solo con ver aprendió, como dicen. Entonces, es bueno, es bueno seguir las tradiciones de los viejitos de antes, verdad, porque no se pierda, que no se pierda nunca eso. ¿Desde qué horas están levantadas? Nosotros estamos desde las cuatro de la mañana. ¿Y ya para qué horas va a estar el pan? Bueno, como le damos el tiempo, verdad, que el pan se suba en su cazoleja, entonces tipo nueve ya va a estar el pan hecho. Bueno, muchas gracias a Yami y también a Doña Santos que nos han recibido en su hogar mostrando pues el delicioso pan. Estas son semitas de arroz que lo preparan un día antes porque también el 31 pues se hacen los nacatamales y el cerdo horneado y el pan ya tiene que estar listo. Esta es una tradición que continúa vigente en el departamento de Lempira. Compañeros, con este contacto y a esta hora voy a retornar precisamente hasta los estudios principales allá en Tegucigalpa. ¡Feliz año para todos!